Hoy vamos a hacer un ceviche de lubina que os vais a quedar impresionados. Aquí tenemos los lomos de una lubina, que los tenemos ya limpitos y los vamos a hacer tacos para nuestro ceviche. Simplemente vamos a hacer unos cortecitos y vamos a hacer unos daditos de este tamaño. Tened muchísimo cuidado con que no queda ninguna espina, nosotros tenemos aquí nuestras pinzas para ir sacando si alguna queda en los filetes. Y ahora en un recipiente vamos a añadir nuestro fumé de pescado que hemos hecho con las espinas y la cabeza de la lubina. Le vamos a poner 80 gramos de la merma que nos ha quedado de la lubina, dos dientes de ajo, 50 gramos de apio que le va a dar una textura muy rica. En nuestro caso le vamos a echar media cayena, ahora mismo, luego en el aderezo le echaremos un poquito más, 25 gramos de cebolla morada, unas poquitas ramitas de cilantro, tal que así. También le añadimos 40 gramos de jengibre. Ahora lo batiremos, no para que quede líquido, sino para que se mezcle todo bien, porque luego lo colaremos. Vamos a colarlo. Y aquí tenemos nuestra leche de tigre. En un bol vamos a echar nuestros daditos de lubina, vamos a echar sal, lo movemos con delicadeza para no hacer mucho estropicio al pescado. Le añadimos el cilantro y esto que no me acuerdo cómo se llamaba. El chile, pimiento chile. Y le añadimos la leche de tigre. Y lo vamos a marinar con el jugo de tres limas. Tenemos que intentar no exprimirlas del todo. De esa manera no amargará la parte de la cáscara, la parte blanca. Con la lima lo que conseguimos es cocinar el alimento, que aunque esté en crudo, con la lima se acabará de cocinar. Y lo podemos hacer o con lomos de lubina, o de atún, o corvina. Es lo que mejor queda el ceviche. Ya veréis qué rico va a quedar. Le añadimos otra vez sal. No tengáis ningún problema porque la lima va a contrarrestar lo salada que pueda estar esta receta. Y ahora vamos a poner emplatado. Cogeremos parte de la lubina, ponemos en el fondo, le echamos la leche de tigre. Lo vamos a decorar con un poquito de maíz o choclo, con cebollita morada. Y le vamos a poner un poquito de esta salsa picante que está muy, muy rica. Unas ramitas más de cilantro. Y aquí tenemos nuestro ceviche de lubina. Si os ha gustado, acordaos de dar dedito para arriba, suscribíos si no lo habéis hecho ya, y nos vemos en la próxima receta. ¡Que aproveche! ¡Gracias!